Bueno, vamos con esto entonces, con esta situación que ocurre en el Comité Olímpico Dominicano y lo que es la delegación dominicana que debió ir a Tokio, o que fue a Tokio 2020, pero viene y ocurre que hay al menos cinco federados dominicanos que no fueron a Tokio 2020. Tokio 2020 que se celebró este año 2021. Según estaba programado, pero eso no impidió que estos delegados recibieran jugosas dietas que oscilaron entre los 435 y los 8700 dólares, según una denuncia anónima depositada ante la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental el pasado 29 de octubre y a la que el Diario Libre tuvo acceso, o sea, no solo también al Comité Olímpico, también al Ministerio de Deportes posiblemente. La denuncia señala que Gerardo Suero Correa, presidente de la Federación Dominicana de Atletismo y que fue designado jefe de misión, no viajó a los Juegos de Tokio por una fractura que sufrió, pero recibió una dieta de 300 dólares por 29 días. Eso en total da 8700 dólares. José Luis Ramírez, presidente de la Federación Dominicana de Karate, fue otro de los señalados porque no fue a Tokio, pero aún así, estando aquí en República Dominicana, recibió una dieta de 7500 dólares por 29 días, o sea, 250 diarios. Ante esto y anteriormente, pues el Comité Olímpico había establecido que los atléticos, técnicos y entrenadores no recibirían más de 50 dólares la dieta. Se reclaman en la denuncia que no se aplicó a los federados esta situación, pero al parecer aún así cobraron. También hay una cuestión sobre esto y es que de algunos que sí fueron a Tokio, pero no fueron todos los días. Los Juegos Olímpicos son, me parece, durante 20, 25 días, y de esos 25 días es posible que ellos ni siquiera hayan durado 5 o 10 días en Tokio 2020, celebrados en 2021. Así que una denuncia fuerte, señores, 8700 dólares en dieta a una persona que no fue para allá. Se quedó aquí en Dominicana. Bueno. ¿Presos? Ya. ¿Presos? ¿Robar? Claro. ¿Sometido de una vez? ¿Robar? Los impuestos que nosotros pagamos aquí en este país, que son tan altos, las inflexiones están muy altas para esta gente venir con estos relajos. Y recursos que se podrían haber utilizado para seguir dándole mantenimiento, una palabra así, a los atletas que fueron allá a Tokio 2020, a la delegación Dominicana, que les fue muy bien. En República Dominicana este año los Juegos Olímpicos han sido los mejores, pero imagínate que hubiesen recibido más dinero, más preparación, más recursos esos atletas. Entonces, 8700 dólares, ¿cuánto estamos hablando? Son casi 50 mil pesos. ¿Cuánto? Casi 50 mil pesos. Sí, me parece. Si la matemática no me falla, entonces 50 mil pesos, un delegado que, ok, te fracturaste el pie, ok, pero mi hijo, repórtalo. Y si no se repórtalo, se rompen y yo lo dejo y de todo. ¿Cuánto fue que le dien? 8700 dólares, un mes entero. Bueno, 10 mil son 500 mil pesos. ¿Qué dios? ¿10 mil dólares? Porque 20 es un millón, calcula el familia. 20 es un millón. Ah, no. ¿Cuánto fue? 400 mil 200. Wow. ¿De dieta? En un mes. Tienen que buscar esos cuantos. Tienen que buscar esos cuantos. Mira, me falló la matemática, pero... Ay, Dios. No, ustedes están fallando desde los firmados. No, hombre, desde hace varios días están fallando. No, déjate de eso. No, no, pero Villalona merecen estar destituidos de Tópocono. Claro, claro que sí. Y más mira de atletismo, este hombre, de atletismo, que es la disciplina que más gloria en el deporte olímpico le ha dado a este país. Félix Sánchez, la joven, bueno, increíble. Bueno, señores, vamos.